Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy traigo unos aperitivos muy fáciles para la fiesta. Desaparecen en un momento. Te invito a que te quedes para que veas cómo se hace. Voy a utilizar tres tipos de queso crema. Necesitamos un paquete de masa filo. Se deslía y cogeremos una lámina. Se corta en cruz para hacer cuatro partes. Se corta con un cortapizza, un cuchillo o unas tijeras, lo que sea más fácil para ti. Iremos juntando en el centro el queso crema elegido. Sin llegar al filo. Se dobla los tres lados como estás viendo. Ahora vamos a ir enrollando y poniéndolo en una bandeja de horno con papel de hornear. La parte del filo se pone hacia abajo. Ahora elijo el otro queso crema a la fina hierba. Hay que ser generoso y juntar bastante queso para que luego no se quede seco. Porque la masa filo absorberá un poco. Se vuelve a doblar los tres bordes. Lo hago así para que a la hora de hornearlo no se le salga el queso. Se vuelve a enrollar y a la bandeja. Por último junto, el último queso de crema elegido. Como ves, he elegido tres tipos de queso. Pero tú puedes elegir el que más te gusta a ti. Hacemos la misma operación. Doblamos los bordes y enrollamos. Iremos gastando los quesos crema o hacer las cantidades que queramos. Aquí tengo listos los tres tipos diferentes. Con huevo batido pintamos por la superficie. Para diferenciarlo le echo por encima a este sésamo o ajonjolí que es lo mismo. Arde la fina hierba la añado en el dos. Y a este, orégano. Se lleva al horno a 180 grados. Encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Se deja entre 15 o 20 minutos. O cuando lo veas dorado. Cuando se vea nuestro gusto, se saca del horno. Se emplata y listo para devorarlo. Se puede consumir en frío o en caliente. Como has visto, no es nada complicado estos aperitivos de queso. Si te ha gustado, te animo a que lo hagas. Ya sabes que en mi canal tengo más recetas que creo que te pueden gustar. Te invito a que entres y las veas. Te espero en mi próxima videoreceta.